Desde la Universidad Popular mantenemos este curso el objetivo de fomentar y favorecer la formación y la cultura de la ciudadanía tanto del centro de Cartagena como de sus barrios y diputaciones, haciendo valer su lema a la UPE un espacio para todos. Este nuevo curso queremos seguir creciendo como institución, que es patrimonio además cultural de la ciudad, y por ello hemos mantenido la oferta formativa y cultural que suscita el interés de los cartageneros y la hemos ampliado con nuevas propuestas. El curso anterior tuvimos matriculados un total de 62 alumnos. Podemos decir que la Universidad Popular ha doblado en estos tres últimos años el número de talleres ofertados, aumentando sobre todo la actividad en barrios y diputaciones. Presentamos un programa muy completo y las inscripciones para todos estos cursos y talleres se realizarán a través de la página web de la Universidad Popular, upcartagena.es, donde también está disponible toda la información sobre horarios, precios, etc. El plazo de matrícula estará abierto a partir del 17 de septiembre y aunque los primeros cursos modulares se van a impartir en el mes de octubre, ya se abrió el plazo de inscripción el pasado 4 de septiembre. La Universidad Popular nos gusta cada año mejorar en la medida de lo posible. Para ello tenemos costumbre de pasar unos test, unos cuestionarios a los alumnos que nos permiten reconocer cosas a mejorar, aspectos, y lo hacemos en todos los talleres y actuaciones que realizamos. Hay un dato que quiero destacar, lo que es la formación de acceso a la universidad. Ya venimos recogiendo unos resultados extraordinarios que quiero destacar, por encima del 85% en lo que es el porcentaje de alumnos que aprueban esta prueba. Este año hemos hecho una apuesta muy importante por esta temática que va a permitir el desarrollo personal a los padres y madres fundamental para poder educar y, sobre todo, resaltar lo que es la vida familiar. ¡Gracias! 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 Gracias.